Quiero que tus labios sigan que eres mía, que te soportas esta lejanidad, que si yo no estoy contigo es muy largo el día. Quiero escuchar que me hables sin reproches, que si he fallado me perdones, que si yo no estoy contigo es un fría la noche. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta, que si mi la vida es algo diferente, me falta mi presencia porque te hace fuerte. Dime que me quieres, dime que me amas, que si mi la vida no sirve de nada, dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo. No vas conmigo, no vas conmigo.